¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo espacio en Vings Televisión dedicado al Real Sporting de Gijón. Se llama Conexión Sporting y os vamos a acompañar hoy martes hasta aproximadamente las 11 de la noche, pero también vamos a estar a partir de la semana que viene a diario. Va a ser programación diaria, seguimiento diario que vamos a hacer del Real Sporting de Gijón a través de Vings Televisión. En este programa, algunos más largos como el de hoy, algunos un poco más cortos contando la actualidad. El día a día de este año que esperemos que sea importantísimo en la historia del conjunto rojiblanco, con esa ilusión que tiene todo el mundo del retorno a Primera División y más después de estas cuatro primeras jornadas en las que el Sporting lo está haciendo muy bien. Lleva 8 puntos de 12 posibles, 2 empates, 2 victorias, la última el pasado sábado en el Toralín frente a la Ponferradina ante más de 1.500 seguidores esportinguistas. Ante la Mariona, el equipo de Abelardo cumplió, jugó muy bien, gran primera parte y acabó ganando por 1-3 al conjunto berciano, manteniéndose en puestos de play-off de ascenso y ya pensando en la visita del próximo domingo a las 2 de la tarde aquí al Molinón del colista de la categoría del Racing de Santander. Tenemos un programa muy completo porque vamos a conocer, a ver, a escuchar de primera mano lo que han dicho esta mañana en la presentación los dos últimos fichajes del conjunto rojiblanco. El francés Axel Bamba, defensa central muy fuerte, no ha debutado, pero sí ya tiene hasta un cántico de la afición rojiblanca que se lo ha dedicado ahí en Ponferrada. Y también el delantero serbio Uros Milovanovich, de solo 21 años, con pasado en el fútbol español, en el Levante, en el Valencia, llega al conjunto rojiblanco. Ya debutó, tuvo unos minutos, fue importante en la presión de ese tercer gol, el que marcó Gio Zarfino para sentenciar en el Toralín, pero bueno, hoy los dos han sido presentados en el Estadio del Molinón. Después hablaremos con Pablo Insua, el futbolista del Sporting, uno de los fichajes, uno de los indiscutibles para el Pito Abelardo en el centro de la defensa. Nos va a acompañar en unos minutos y tendremos tertulia de la afición con Loren Castro, con Óscar Carcedo, con Miguel Menéndez y con Álvaro Conejo. Antes de nada, vamos con lo que han dicho esta mañana los dos protagonistas en la sala de prensa del Estadio del Molinón, presentación de Bamba y de Milo. Buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que conocías del Sporting de Gijón y qué te ha llamado más la atención para que te convencieran de estar en este proyecto? Cuando me enteré que el Sporting quería ficharme, estaba en ese momento precisamente en casa de mi hermana con mi sobrino y cuando nos enteramos de mano lo tomé a broma, incluso nos moríamos de la risa. Y cuando realmente vimos que efectivamente era verdad que el Sporting me quería, el equipo me quería fichar, salté de alegría, que hasta casi se caía de mis brazos mi sobrino que lo tenía en brazos. Entonces, él había oído hablar mucho de este club, la historia del club, gracias a su padre y a su madre que le habían contado cómo era el club y para él era una cosa casi increíble. Hola Milo, bienvenido. Felicitarte por lo bien que hablas español, se ve tu pasado en otros equipos de la Liga Española. Y ya llevas unos días compartiendo vestuario, has debutado incluso con tus compañeros en partido de Liga. ¿Ves potencial al Sporting para estar arriba y luchar por algo muy importante esta temporada? Hola. Me hablo español, pero no es perfecto. Yo creo que este equipo tiene cualidad para primera división. Yo entreno dos entrenamientos y yo veo en partido, yo creo que nosotros podemos jugar en primera división. Hemos seguido lo que prometimos, que es el máximo trabajo, el intentar maximizar el esfuerzo de todas las partes y los recursos que tenemos. Y ahí, de nuevo, agradecer el esfuerzo que ha hecho toda la afición y todos aquellos que están alrededor del club. Por supuesto, valorar muy positivamente el esfuerzo de Gerardo y toda la parte deportiva, porque ha sido un mercado intenso. Y yo creo que el mejor reflejo es que, en primer lugar, el entrenador, el Pitu, esté contento con el equipo que tenemos, que veamos un equipo competitivo y, en segundo, que ya tengamos, pues creo, la adaptación. Y tenemos aquí un claro ejemplo de dos futbolistas que les hemos visto el potencial y un proceso de adaptación rápido. Milo ya jugó, ya participó activamente y fue clave en la victoria y Axel, pues ya se ha ganado el corazón de los esportinguistas con cántico incluido. Entonces, yo creo que esa es la valoración que nosotros hacemos. Es una valoración, sin duda, positiva y continuaremos haciéndola así. Trabajando hasta el último minuto para darle los mejores recursos al Pitu para conseguir los objetivos. Hola, David. Muy buenas por aquí. Hablabas de objetivos ahora. Siempre habéis sido muy cautos con el tema del ascenso. Cuando llegasteis dijisteis que no ibais a proponer una fecha. El Pitu no ha querido tampoco hablar de ascenso, pero hay mucha ilusión y el arranque ha sido muy bueno. No sé si han cambiado los objetivos con cómo ha quedado la plantilla configurada y cómo ha comenzado la temporada. No, no han cambiado. El objetivo sigue siendo el mismo. Tener un equipo competitivo, todos sabemos lo larga que es esta competición. La segunda es una cava. Hasta junio, fíjate, en donde estamos. Yo lo que sí me gustaría es lanzar un mensaje de tener los pies en el suelo. Y es lo que hay que hacer ahora. Tenemos el momento de la ola positiva. Hemos comenzado muy bien la temporada, pero hay que tener los pies en el suelo. Esto es muy largo. Tenemos que seguir siendo competitivos y cada fin de semana tenemos que demostrarlo. Para mí ese es el principal objetivo a partir de ahora. Y luego lo que hemos dicho, y siempre lo hemos dicho, estamos aquí para construir a medio y largo plazo. No sabemos si este objetivo llegará, o este objetivo del ascenso llegará esta temporada, o cuándo se conseguirá. Pero lo que está claro es que estamos trabajando para que eso suceda. Y estamos poniendo todo lo que tenemos para que ese objetivo, si no es ahora, dentro de un tiempo, se consiga. Con estos procesos, con estos jugadores, con esta competitividad, con esta visión a futuro, estamos convencidos de que se va a lograr. Insisto, nos encanta que la gente esté ilusionada. Nos encanta que la gente venga al Molinón, que disfrute, que hagamos del Molinón un auténtico fortín para esta temporada, porque va a ser clave para que el resultado positivo de la temporada se consiga. Pero esto es muy largo. Y yo creo que aventurarnos a decir o marcar un objetivo, como ya dijimos al principio, estamos aquí para asegurar a los esportinguistas que su club esté donde pertenece, donde verdaderamente pertenece este club. Pero eso llegará cuando tenga que llegar, y esperemos que sea lo más pronto posible, está claro. Pues continuamos en este primer programa, en este estreno de Conexión Sporting, aquí en Vings Televisión. Hemos escuchado los protagonistas de esta mañana, los dos últimos refuerzos del Sporting, y hemos visto a Axel Bamba, también al delantero serbio, Milo, Milovanovich, Uros Milovanovich, también el presidente David Guerra. Y ahora tenemos la suerte de poder contar en este estreno de Conexión Sporting con uno de los grandes fichajes del conjunto rojiblanco para esta temporada. Está siendo titular, indiscutible, está siendo uno de los destacados. Así que creo que ya nos escucha desde su casa, creo que está a estas horas. Pablo Insua, ¿qué tal? Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estos primeros meses en Gijón? Bien, la verdad es que súper bien, súper bien. Encontré un grupo muy unido, una familia, y la verdad es que la integración fue buenísima desde el primer día. Me siento súper a gusto y, bueno, espero corresponder a ese cariño que estoy recibiendo con trabajo en el campo. Esperabas tener tanta confianza del entrenador, ser titular indiscutible. Es verdad que ahora llega más competencia con Bamba, pero bueno, te compenetras muy bien con el Cali, ahí en el centro de la defensa, ¿no? Sí, la verdad es que estoy, bueno, me estoy encontrando muy bien. Es cierto que las últimas temporadas, por distintas lesiones, no podía haber hecho la pretemporada y creo que esta, pues, bueno, me vino, me va a venir muy bien hacerla de cara a lo largo de toda la temporada y la verdad es que me encuentro, pues, muy bien, cada día mejor y sí, sí, la verdad es que con Cali, que nos estamos encontrando los dos muy cómodos. Muy bien, déjame que saluda un compañero de los medios de comunicación, en Radio Sporting, en Internet, también desde Cantabria y habitual colaborador de la radio, de Laura Rojiblanca. Loren Castro, muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, muy buenas noches a todos. Muy buenas a Pablo Insua también. El estreno de Conexión Sporting aquí en la tele en Bing. Si habíais coincidido, alguna entrevista ya te había dado Pablo, ¿no? Sí, en concreto la temporada pasada, siendo jugador del Huesca, tuve el placer de poder entrevistarle y yo creo que ahí ya empezamos a hablar un poquito del Sporting, ¿no? Porque yo le preguntaba por Cristian Salvador, ¿no? Que fue su compañero en el Huesca, ¿no? Y algo rescatamos, ¿no? Así que ya se estaba preparando, ¿no? El futuro Rojiblanco de Pablo Insua. Oye, Pablo, tienes una trayectoria larga en segunda división, con el Depor, con el Huesca. ¿Qué pensabas del Sporting cuando te enfrentabas a él? Sobre todo cuando veías a la mareona, imagino que en Riazor fliparías cuando fue, no sé si te coincidió cuando fuimos 8.000 o 5.000. ¿Qué imagen tenías del Sporting desde el otro bando, desde el equipo rival en aquel caso? Hombre, siempre lo vi como uno de los equipos grandes de la categoría. Siempre, pues, ir a jugar al Molinón era muy especial, con ese ambiente brutal que hay siempre en todos los partidos. Pues, bueno, es lo que tú dices, con el Depor, pues, también viví el que jugando nosotros como local, que viniese muchísima afición del Sporting y la verdad es que se hacía notar. Y, pues, bueno, se está correspondiendo a lo que yo pensaba. Estoy viendo, estoy sintiendo una afición entregadísima de primera y la verdad es que es de agradecer ese trato que tienen con todos nosotros, como nos están ayudando también en los partidos fuera de casa, ya no solo en el Molinón y, bueno, solo tenemos palabras de agradecimiento. Oye, ¿por qué crees que ha habido esta, digamos, mala relación en los últimos años entre aficionados del Depor del Sporting? No sé si tus amigos del Depor te dirán algo, si lo entienden, si no. ¿O tú no has palpado eso? ¿O tú no has palpado esa rivalidad, digamos, en redes sociales, en la calle, que parece que hay en los últimos años entre Depor y Sporting? Hombre, sí, bueno, sí que es cierto. Yo creo que es un poco también por la cercanía. Suele pasar entre ciudades cercanas, pues, que haya un poquito más de rivalidad. Pero, bueno, yo siempre la sentí como una rivalidad muy sana. Creo que nunca hubo ningún problema ni creo que haya el respeto. Y la verdad es que siempre, pues, bueno, fueron partidos muy bonitos los que viví por parte del Depor contra el Sporting. Yo creo que viene un poco de aquel partido del gol de Marchena en el descuento. No sé si te acuerdas que iba ganando el Sporting con gol de Stepovich, con un montón de gente allí. Luego el Depor acabó subiendo, el Sporting se quedó fuera de esa zona. Pero es una pena, ¿no? Porque es que a mí cuando me preguntan, ¿cómo es Gijón? Alguien de fuera de España. Yo digo, pues, como La Coruña. Para mí son las dos ciudades más parecidas que puede haber en España. En población, en clima, en las playas, su ubicación. Yo creo que es lo más parecido que puede haber, ¿no? Sí, de hecho, siempre lo digo con la familia. Y siempre que, bueno, ahora que están viniendo a conocer también Gijón, algunos que no lo conocían, pues, sí que se parece. Es muy similar a La Coruña. La verdad es que nos sentimos un poco como en casa en ese sentido también. La zona de la playa, bueno, todo en general. La gente, es todo muy, muy parecido. Y la verdad es que sí, lo que tú dices, que son ciudades que se asemejan muchísimo. Que no se nos enfade Loren Castro, que vive en Santander. También Santander se parece, pero es un poco más pequeño. Ya no es lo mismo, no es lo mismo. No, no, no. Se parece mucho más a Coruña, a Gijón y viceversa que Santander. Que tiene sus cosas también, como es lógico, pero evidentemente es algo más pequeño. Yo creo que todos los rincones de España y sobre todo del norte tienen su especial aquel. Entonces, buscando parecidos, estoy convencido de que Pablo Insua en Gijón se adaptará perfectamente. Porque, como bien decíais, son ciudades muy similares. Ya lo está haciendo, de hecho, porque está siendo titular indiscutible. ¿Qué tal con Cali? ¿Cuál es el rollo que tenéis ahí los dos centrales titulares? Y cómo estás viendo se está adaptando Bamba, que es, digamos, la competencia que tenéis ahora ahí en el centro de la defensa. Bien, la verdad es que, bueno, él también llegó casi hacia el final de la pretemporada. Bueno, no es que llevemos muchísimo tiempo juntos, pero ya de ir compitiendo nos vamos conociendo. Creo que los dos tenemos experiencia y conocimiento de ciertas situaciones, que nos hace también comprometernos un poco mejor. Y la verdad es que creo que, bueno, nos estamos encontrando bien. También estamos, por supuesto, beneficiados del trabajo de todo el equipo, que está siendo buenísimo a nivel defensivo. Que siempre, pues bueno, nos facilitan un poco el trabajo. Y a Axel lo veo súper bien. Llevo, bueno, lleva pocos días también, está adaptándose. Un poco el que pasa cuando vienes de fuera, un poco el idioma. Bueno, lleva un periodo de adaptación. También lo viví cuando tuve que ir a Alemania y las primeras semanas no es fácil. Pero, bueno, creo que tiene mucho potencial y seguro que nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo os comunicáis con él a día de hoy? Hoy en la presentación, una intérprete hablando francés. Lleva muy poco, nunca habías salido de allí. Igual que contigo cuando fuiste a Alemania, ¿cómo es esa comunicación para hablar con los compañeros, con el entrenador? Siempre me lo ha preguntado. Sí, a ver. Bueno, conste que él entiende ciertas palabras en español. Bueno, las claves, por así decirlo, para jugar. Que creo que eso le va a beneficiar mucho. Y yo, por lo menos en mi experiencia, ya hablaba, bueno, tratabas de hablar en inglés. Y un poco como se podía. Pero después es cierto que el fútbol es un poco universal. Al final, pues más o menos te vas entendiendo con los compañeros. Tienes que aprender tres o cuatro palabras claves, como, bueno, por lo menos como defensa, por derecha, izquierda, adelante, atrás y tal. Pero son cosas que aprendes casi al primer o al segundo día. Sí que es cierto que después, para igual, para entablar más relaciones, más personales con los compañeros, es un poco más complicado. Por el tema del lenguaje, pero creo que lo que te digo, para lo que es el día a día, para los entrenamientos, para el fútbol, pues enseguida aprendes lo básico y necesario. Un gesto, la mímica entre centrales y haces, ¡háchalo! Ya sabe que tiene que ir a por todas, o el balón o el paisano, como decimos aquí en Asturias. Bueno, oye, en cuanto al equipo, vaya bien que ha empezado, ¿no? No sé si corresponde a las expectativas, que eran muy altas también las que se habían generado con la llegada del nuevo grupo inversor, con tantos fichajes de prestigio como es tu caso. Pero bueno, cuatro partidos, dos victorias, dos empates, no conoce la derrota del equipo, dando buena imagen, habiendo podido ganar los dos partidos que se empataron. ¿Es lo que pensabais, calculabais cuando visteis el calendario? Bueno, ya para mí la pretemporada ya fue muy buena, las acciones del equipo eran muy buenas. Creo que seguimos un poco la línea de la pretemporada. Lo que tú dices, creo que los partidos que empatamos, pues se bien tuvo que ganar quizá primero nosotros. Y eso, pues bueno, habla bien de lo que fue el inicio de temporada. Pero bueno, sabemos que la categoría es súper igualada, que después coge rachas malas y se complica todo. Y bueno, ahora mismo el partido el otro día, pues, vas 2-0 y siempre hay acciones para los rivales. Entonces, bueno, hay que tener los pisos en el suelo, seguir trabajando porque esto da muchas vueltas. Pero bueno, es cierto que el equipo, pues, pues las sensaciones creo que son buenas. Dentro, bueno, por nuestra parte, pues nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Pero bueno, hay que darle continuidad y, por supuesto, no aflojar y tratando de mejorar cada día. Bueno, aquí sabes tú como jugador del Huesca de la temporada pasada. Loren y yo lo hablamos muchas veces en nuestros distintos medios de comunicación. Lo de la temporada pasada nos tiene todavía un poco escamaos. No sé si tú te explicas cómo el Sporting el año pasado iba líder en la jornada 10 y casi baja a segunda vez. Se dice pronto, pero estuvo muy cerca de bajar. Estamos aquí todos en plan, sí, sí, vamos muy bien. También el año pasado, en septiembre, éramos la bomba, líderes. En principio, bueno, hay muchas caras nuevas. Y los que ya estaban, supongo, Pablo, que lo habréis comentado en el vestuario, que no se puede repetir algo similar a lo que pasó el año pasado. Sí, hombre, trataremos de que, por supuesto que no. Pero bueno, yo a veces no se le encuentran mucha explicación a eso. Creo que es algo más mental de cuando entras en Nadine en el Kamala, que parece que no eres capaz de ganarla a nadie. Y realmente sigue siendo igual de buen futbolista que eran ellos seguramente en los primeros meses de temporada. Creo que es algo un poco mental, un poco de experiencia. Pero bueno, es lo que te digo, al final la categoría es súper igualada. Hay que mantener los pies en el suelo, trabajar, que no nos confundan los resultados ni si son positivos ni cuando sean negativos. Y nada más. Al final creo que tenemos un equipo con talento, que tiene potencia para hacer las cosas bien. Pero como todos los demás, necesitamos estar siempre al 100%, trabajar duro a lo largo de la semana para llegar a las mejores condiciones del partido. Y seguro que si estamos así todo el año, independientemente de los resultados que tengamos, pues el equipo hará una buena temporada. Oye Pablo, y cuéntame, ¿cómo fue tu llegada al Sporting? Porque coincidió con la transición de la venta del club. No sé si te llamó primero Javi Rico, el anterior consejo de administración, o fuiste ya un fichaje puramente de Orlegui. No, ya al principio de verano, ya entre Pitu y Javi Rico me habían comentado un poco la situación. Yo estaba un poco a la espera, no sabía cuál era mi futuro en ese momento. Sí que es cierto que bueno, ya después cuando la llegada del grupo Orlegui, pues ya se aceleró todo. Y ya se hizo, bueno, pues no sé si fue la primera semana que estaban ellos o la segunda. Pero vamos, que el inicio fue un poquito también con el míster, con el Pitu, que me llamó. Y a partir de ahí, pues bueno, ya me fue a dar la idea esa en mi cabeza. Y eso, cuando llegó el grupo Orlegui, pues ya se aceleró el proceso. Y en una semana, diez días, creo que ya lo tenía firmado. Oye, tú que has estado en varios equipos, además a nivel internacional, ¿hay tanta diferencia? Al menos lo que se palpa desde fuera respecto a la gestión del club, el día a día, la profesionalización que parece que han implantado, o están en ello, en todas las áreas de la entidad. ¿O es una gestión que tú ya habías vivido en Alemania o en otros equipos en España? No, bueno, la verdad es que yo veo un grupo super profesional. La verdad es que como jugador veo todo facilidades, creo que nos están poniendo todo de su parte. Y la verdad, pues bueno, no sabría qué echar en cara, la verdad. No creo que encuentre nada. Es cierto que, bueno, por ejemplo, en Alemania hay un nivel espectacular en todo ese sentido. Pero creo que aquí también lo estoy viendo de esa manera, acercándose muchísimo a lo que es allí. Y la verdad es que creo que están haciendo un grandísimo trabajo. Es cierto que llevan poco tiempo y creo que tienen ideas para hacer de cara al futuro, que irán poco a poco haciendo. Pero la verdad es que yo como jugador lo que te puedo decir es que nos sentimos, bueno, pues super a gusto con todas las agilidades del mundo. Y que no tenemos que pensar en nada más que es lo nuestro, que es entrenar y jugar. Y para eso tenemos las mejores condiciones. Entonces, pues no creo que tenemos que quejarnos de nada. Loren, venimos comentándolo muchas veces. Hay gente nueva, han cambiado muchas caras visibles que había en Mareo en los últimos años. Otros siguen, otros no. Pero bueno, si da la sensación de esa profesionalización, de ese cambio, hacer cosas, no sé si mejores, creo que sí. Sí, bajo mi punto de vista sí, pero distintas a lo tradicional, ¿no? Que veníamos tantos años atrás. Sí, no, es como si hiciéramos un símil, ¿no? El Sporting de esta temporada, la sensación que nos está dando a todos es que no solamente se han fichado cromos, por decirlo de alguna manera, para que luego costara un poquito más de trabajo el ensamblaje dentro de la plantilla, sino que Pito Abelardo tenía una idea muy clara de cuáles eran las necesidades y las carencias del equipo. Y reforzar aquellos puntos, ¿no? Antes estabais hablando de los centrales. Es que el Sporting tiene cinco buenos centrales, muy buenos centrales. Está Jordi Pola, está Bamba, está Cali, está Pablo, pero es que el mejor de todos es Pito Abelardo, ¿no? Que es un grandísimo, ha sido un grandísimo central y seguramente podrá aportar muchísimo a esa línea defensiva. Pero sobre todo es la idea del Sporting que quiere Pito Abelardo, ¿no? Que nosotros hemos disfrutado, que además sus números en segunda división con el Real Sporting de Gijón están al alcance de muy poquitos entrenadores, en concreto de ninguno, y esa sensación que transmite yo creo que a los nuevos jugadores como Pablo les va a venir muy bien, ¿no? Porque, fíjate, yo a Pablo sí que me gustaría preguntarle, sin menospreciar al Leganés o al Huesca, si ha percibido esa necesidad que hay en Gijón en cuanto a la afición de ascender a primera, ¿no? Si lo ha palpado ya. Sí, por supuesto, es que es lo que te decía antes, ya lo veía de fuera, que es un equipo grande en segunda, entonces, bueno, como equipo grande en segunda, pues tiene la, se ve en la gente la necesidad, la obligación de estar siempre luchando por estar lo más arriba posible, y es realmente creo que es algo que lo que tiene que ser en el Sporting, creo que esa exigencia es normal, creo que tenemos que asumirla como normal por parte de los jugadores, cualquier jugador que se ponga en la camiseta del Sporting, que en segunda división pues tiene que ser un equipo que luche por lo máximo, y como jugador pues tienes que asumir esa responsabilidad y esa obligación, y creo que es buena para todos, al fin y al cabo, creo que exigirte siempre es buena, creo que tenemos nivel para aceptar esa exigencia, y creo que es lo que te digo, es positivo y sí que lo siento. La verdad que sí, que hay esa exigencia, el Sporting, el Sportinguismo tiene que estar en primera, la afición, la historia, el club, el estadio, lo bonito que está, con ese proyecto además que quiere llevar el grupo Orlegui, encabezar, liderar la reforma del Molinón para que sea sede del Estadio, el Estadio sea sede del Mundial 2030, así que parece que todo pinta bien, el equipo ha empezado bien, muy reconocible del estilo Abelardo, equipo más vertical, equipo que intenta hacer bien las cosas, más rápido, menos toquecito atrás, que al final no valía para mucho. En cuanto al esquema de juego, Pablo, ¿estás cómodo, estás a gusto? ¿Te gusta más esta forma de jugar de Abelardo, quizá con un fútbol un poco más directo que tanto como hacía el año pasado con Gallego, con Martí, de pases entre portero y centrales? Bueno, a ver, viví de todo, tuve muchos entrenadores de diferentes estilos, y creo que me puedo adaptar a muchos estilos, a muchas formas de jugar. Creo que mismo nosotros, pues, somos capaces de afrontar las situaciones contra diferentes equipos, podemos jugar más vertical, podemos lograr más, creo que tenemos, bueno, muchas armas para hacerlo. Creo que, bueno, sí que es cierto que estas jornadas estamos siendo muy verticales, y estamos logrando, bueno, pues, hacer muchos goles, llevar mucho peligro, y creo que el equipo se está encontrando muy cómodo en estas situaciones, y, bueno, la verdad es que creo que, bueno, es lo que te digo, tuve la suerte de tener entrenadores con diferentes estilos, y creo que me estoy adaptando más o menos bien a todos, y, por supuesto, que también con lo que nos pide el Pito, pues, también me encuentro muy cómodo. Muy bien, además para un defensa central, jugará las órdenes el Pito Abelardo, imagino que también será un aliciente y será algo muy bonito. Por último, un poquito en lo personal, para conocerte algo más, Pablo, ¿qué tal por Gijón, por la ciudad? Sé que tienes una niña pequeña, ¿ya tiene cole, ya está matriculada, o guardería, o cómo lo llevas eso? Bien, la verdad es que la actuación buenísima, más o menos lo que decíamos antes de hacer la ciudad, que nos asemeja muchísimo a Coruña, y nos sentimos como en casa, y sí, la niña empieza la semana que viene, ya podría haber empezado esta semana, pero sí, sí, aquí empieza la semana que viene, y ya con ganas un poco también de que tengan, tener la rutina todos, no solo yo, de día a día, y, bueno, es un poco también la comodidad eso, de tener el cole, rutina, y, bueno, creo que es bueno para todos. ¿Y la gente por la calle ya te va reconociendo, ya te piden fotos, autógrafos? Sí, sí, la verdad es que sí, se nota que la gente es súper pasional, que vive mucho el Sporting, y sí que nos, bueno, nos reconocen por la calle, pero la verdad es que estoy súper agradecido por el trato que tengo en el día a día, la gente es súper agradable, súper cariñosa, y la verdad es que solo tengo, no tengo más que buenas palabras. En cuatro días un cántico como el de Bamba, que sin debutar ya tiene cántico, ya está todo el mundo loco con él, pues con Pablo Insua también. Loren, ¿algo más para este gran central que ha firmado el Sporting esta temporada? Nada, desearle suerte, que la suya será la nuestra, está claro por todo lo que está contando, que parece que lleva más de una temporada en Gijón, ojalá en el mes de mayo sea así, y que todos juntos celebremos algo importante, eso significará que le va bien a Pablo, que le va bien al Sporting, en definitiva que nos va bien a nosotros, y felicitarle por su trabajo, que tiene una salida de balón, que ojito, ojito. Para el Sporting, no ficha cualquiera ahora el Sporting, ficha grandes jugadores con grandes cualidades como Pablo Insua. Pablo, que para un padre de familia nos honoras, te dejamos y te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros en el estreno de Conexión Sporting aquí en Vings Televisión. Una gran temporada y que celebremos en junio algo muy grande en la Plaza Mayor del Ayuntamiento, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias por contar conmigo, y nada, nos vemos, y ojalá que todo vaya muy bien como todos deseamos, y un abrazo grande y nos vemos. Perfecto, un abrazo, gracias. Pablo Insua hoy con nosotros en Conexión Sporting en Vings Televisión, en el estreno de los minutos seguramente más Sportingistas de la televisión, y sin seguramente también me atrevo. Lore, no te vayas, que enseguida seguimos hablando del equipo Gijones en tiempo de tertulia, se suman otros compañeros, pero te dejamos ahí unos minutitos a la espera, y enseguida volvemos aquí en Vings Televisión, Conexión Sporting. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 35 oscarizadas habitaciones con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias, ven y vuelve a empezar. Vings Televisión En Málaga tenemos a Álvaro Conejo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sol, calor, más que aquí? ¿Todavía sí, no? Sí, sí. Todavía estamos por encima de 30 grados. Un clima envidiable. Para los que tengáis, reuma el sitio indicado para vivir. Y aquí os esperamos y os acogemos a todos. Muy bien. En Madrid también debe hacer bastante calor. Miguel Menéndez, exilio rojiblanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Te paro a darlo a medio nuevo. Y bueno, sí, en Madrid sigue haciendo también algo más de calor que en Asturias. Pero bueno, sí que es verdad que desde que llegas unos días de vacaciones ya no es el calor horripilante que sufrimos en julio y agosto, que por lo menos en Madrid. Imagino que mal haga Álvaro, aunque tira la playa. El car también habrá sido fuerte, pero este verano ha sido, la verdad, que de locos. Creo que es el séptimo que vivo aquí. Y ha sido el peor, pero con muchísima diferencia de cada uno. Pero bueno, otra vez aquí y disfrutando con el Sporting. Muy bien, disfrutando. Eso es lo importante, que disfrutemos con el Sporting esta temporada. Como disfruta creo que Olaya, que es la pequeña de Álvaro, que se nos cuela por ahí de... Claro, es que no son horas, yo lo entiendo. Es muy tarde y estas horas tiene que estar durmiendo. Está muy molestando en casa. Así que pedimos disculpas a la familia Conejo. Le pedimos disculpas. Óscar Carcedo, que está en Gijón. Óscar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Disfrutaste desde casa, ¿no? Perdona, que no te escuchaba bien. Digo que ya sé que no fuiste a Ponferrada, pero que lo habrás disfrutado mucho desde casa. Ah, sí, hombre, sí, no, por supuesto. Disfruté el partido y disfruté luego del postpartido tuitero, ¿no? Con todos los cánticos, los nuevos cánticos a Bamba y todo el ambiente que se vio en Ponferrada. Con envidia de Manrique y compañía, de todos los que pudieron ir y pudieron disfrutar de ese ambiente. Seguro que no todos los que quisieron, porque en Ponferrada siempre hay pocas entradas, pero la verdad es que el ambiente, todos me cuentan que es inmejorable. Y luego cuando se viene con una victoria, pues se viene mucho más contento, lógicamente. Viajes que prestan, ir a ver al Sporting, un sitio guapo donde nos tratan muy bien y encima ganar. Y volver con los tres puntos y ver al equipo en zona de playoff y que juega bien. En fin, una maravilla, gran momento para estrenar Conexión Sporting. Esperemos no ser gafes y que cambie la cosa a partir de ahora. Esperemos, tocamos madera por aquí. Loren, sigues por ahí desde Santander, ¿no? Sigo por aquí, por aquí estoy. Muy buenas noches de nuevo. Muy bien, pues te invito a Miguel Menéndez, a Óscar Garcedo y a Álvaro Conejo, habituales también de las tertulias de la abadía, en la hora roja y blanca, y siempre conmigo, allá donde vamos, al igual que tuyos. Lo agradezco un montón a los cuatro y a tanta gente que se va a seguir pasando por aquí, por Vings Televisión, esta temporada. Miguel, estamos muy ilusionados. Hoy pedía a David Guerra, el presidente ejecutivo, que tengamos todos los pies en el suelo, que esto es muy largo, que evidentemente el objetivo es volver a primera, pero vamos, que con los pies en el suelo, piano a piano y partido a partido. Sí, absolutamente, coincido con las palabras del PESI. Y vamos, después de una temporada como la anterior, en la jornada décima, si no recuerdo mal, y vamos líderes y terminamos prácticamente pidiendo a la hora, cuando fue la grada para salvarnos en la penúltima jornada, pues evidentemente pies en el suelo, pero bueno, de momento las sensaciones, más que los números, son los que son. Sin derrotas, dos victorias, dos empates, la última victoria encima afuera, que tienen equipos como el Sporting y generalmente equipos del Lardo, las victorias visitantes suelen ser un poco más difíciles. Encima en un campo como el Toralín, que en general es un rival correoso y el año pasado además nos llevamos un buen correctivo. Y bueno, afrontando con tranquilidad, o bueno, deberíamos enfrentar con tranquilidad, más que tranquilidad, humildad. Quería decir, el partido contra el Racing, porque al final es un equipo que va a estar ya necesito de puntos, ya cuatro jornadas los resultados no están siendo nada lagueños para los vecinos, y debería llegar un equipo con bastante ansia. Y con esos partidos suelen convertirse no en una trampa, sino que si te confías es cuando no consigues hacer efectiva la superioridad que yo creo que tenemos frente a ellos. La verdad que si no hay que fiarse nada, Loren, te voy a preguntar antes con Pablo Insua del Racing de Santander, tú que estás por ahí, que haces seguimiento del conjunto montañés, pero bueno, ahora con calma, ¿qué nos puedes decir? Porque llevan cero puntos, viendo la clasificación no van bien, pierden semana tras semana, no ha margado todavía ni un solo gol, pero ojo, que eso es lo típico que toda la vida ha pasado en el Molinón, que llega un equipo así y le arreglamos la vida. Sí, bueno, yo creo que cuanto más tiempo llevas perdiendo, más cerca estás de dejar de hacerlo, y bueno, esperemos que la racha, porque la gente aquí durante toda esta semana siempre me está preguntando si yo para este domingo tengo el corazón partido, en absoluto, yo el corazón no lo parto, el corazón es rojiblanco y yo le deseo todo mejor al Racing a partir del próximo domingo. Pero bueno, yo en cuanto a la clasificación a estas alturas de la temporada, para mí no deja de ser anecdótica. Es cierto que, bueno, que presta de vez en cuando echarle un vistazo y ver dónde está tu equipo, ver dónde está el resto, bueno, y hacernos un poquito a la idea, pero para mí es anecdótica. Lo que no es anecdótico son las sensaciones que los diferentes equipos están dando, y en todos, en absolutamente todos, tengan un punto o tengan ocho, nueve o diez puntos, en todos veo algo, veo algo bueno, veo algo que es mejorable, empezando también por lo nuestro, ¿no? Pero es que en el Racing la verdad es que, no solamente porque lo diga yo, sino porque lo está diciendo su propia afición, es muy difícil encontrar algo a lo que agarrarse, más allá de lo que Guillermo Fernández Romo, que es el entrenador que les asciende a la segunda división, les prometió y les dijo ya en el inicio de la campaña anterior, ¿no? Que iba a trabajar, que el equipo iba a ser mejor, que iba a ir mejorando con el paso de las jornadas y que ya por el mes de marzo, pues sería un equipo reconocible. Lo hizo, lo consiguió en primera red, pero eso en segunda división no vale, eso en segunda división no vale. Es cierto que también están subiendo su propio turmalet, por decirlo de alguna manera, porque vienen de Tenerife, porque han recibido al Oviedo, porque ahora visitan Gijón, porque posteriormente, si no recuerdo mal, reciben a la Unión Deportiva de Las Palmas, tienen que ir a Ibar, es decir, tienen un calendario al inicio bastante complicado. Pero los equipos recién ascendidos, solamente hace falta ver la clasificación anecdótica y vemos a un Albaceta ahí arriba, ¿no? Suelen tener la inercia positiva de haber terminado bien la temporada anterior. Algo que no está pasando en el Racing, ¿no? Y sobre todo esas sensaciones, como te digo, de ni siquiera haber marcado un gol, ¿no? Que es algo complicado, lo sabemos en la segunda división, pero ni siquiera tener un gol con carencias defensivas, con un centro del campo que trabaja, que corre muchísimos kilómetros de los que más de la categoría, pero que al final no enlaza con la parcela ofensiva un Germán Sánchez que venía como central más veterano, pues ya se va a perder el partido del próximo domingo, ¿no? En definitiva, lo tienen muy complicado con este Sporting. Yo si fuera un aficionado neutral diría que es un 1-1 seguro, pero claro, las meigas también funcionan en ocasiones y sabemos que estas cosas han pasado en el mundo del fútbol, que cuando un equipo parece muy superior a otro, pues al final se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Esperar a que se fuera Pablo Insua, porque si te escucha en directo decir esto, ya ni entrena esta semana, dice, ya está hecho, ya ganamos el partido, son unos matados, no sé qué. Ojo, que cada equipo que está en segunda división, aunque no lo haya demostrado todavía, puede explotar en cualquier momento. Y esperemos que no sea este domingo en el Molinón, pero bueno, todo apunta por lo que nos cuentas, que en principio parece que el Sporting es un claro favorito para este partido. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? ¿Te da miedo el típico partido que viene el colista, que no sé qué? ¿O crees que va a ser medio sencillo para el Sporting? Bueno, no, sencillo no, porque yo no creo que en segunda haya partidos sencillos, ¿no? Yo creo que, lógicamente, el Racing, independientemente de que el entrenador no haya dado con la tecla, haya jugadores que no se hayan adaptado, tiene jugadores con suficiente experiencia y calidad demostrada, mismamente, pues oye, se me ocurre Jordi en Boula, que nosotros mismos quisimos ficharlo hace dos temporadas o tres, y que viene de un Mallorca, ¿no? Bueno, tiene jugadores contrastados, está Sekou Gassama, que aunque aquí en Málaga el año pasado no rindió por problemas físicos, oye, es un muy buen jugador. Entonces, pues, pues, mira un segundo, hija, perdón, o la haya, viene a dar su opinión también. Entonces, pues bueno, yo creo que, en definitiva, no hay que confiarse, y hay que un poco ceñirse también a lo que tenemos con el Sporting, ¿no? Porque sí que ha transmitido muy buenas sensaciones, especialmente, yo creo, o para mí en defensa, con esa pareja de centrales, Insoa y el Cali Izquierdos, y que yo creo que los goles, como por ejemplo el otro día el de Ponferrada, y la primera que tuvieron incluso ellos, ha sido por pequeños desajustes, pues porque Izquierdos salió al centro del campo, o Cote salió, y entonces se desajustó un poco la defensa, pero realmente, en ese sentido, el Sporting a mí me da tranquilidad. Pero, sin confiarse, ya digo, porque, oye, también estamos viendo equipos, como tú bien decías, como el Zaragoza, que ya ha tenido que salir los directores deportivos a dar explicaciones, o aquí mismo en Málaga, con una plantilla que se suponía que había hecho para ascender, y ha tenido también que salir Manolo Gaspar, después del GDVT ya a dar explicaciones, y que él mismo saldría a la grada a buchear, y demás, que, ojo, con esta segunda división, que no he partido fácil, y no hay que darlo por supuesto, aunque estoy confiado en que vamos a ganar. Es que, fíjate en los nombres que estás dando, Málaga, Zaragoza, hablamos del Racing de Santander, un clásico de primera como colista, de segunda, es que, ojo a las ciudades importantes, los equipos históricos, que lo están pasando muy mal, aquí llevamos seis años con esto en segunda, pero hay otros que casi mejor no nos cambiamos por ellos. Oscar, ¿qué sensaciones te está dejando el Sporting en estas primeras cuatro jornadas? Pues el Sporting bien, yo creo que si soñamos un inicio, soñamos este. De hecho, sea de paso, también se me parece al del año pasado. Tengo dos similitudes, el del Sporting del año pasado, con esa media de dos puntos por cada partido jugado, el año pasado llegamos a la jornada 10 con 20 puntos, que son números de ascenso directo, yo me fijo mucho en eso, al final cuando se empieza bien es mucho mejor continuar la buena senda, el año pasado no lo conseguimos, pero para mí casi es la excepción que confirma la regla, porque esta es la puntuación y las sensaciones también del Sporting de los Guajes, prácticamente tanto a nivel numérico como a nivel de solidez del equipo, estábamos un poco en esa misma línea, y eso me hace ser muy optimista, un equipo muy sólido en defensa, con un Mariño también que está volviendo por sus fueros, empezó también la temporada a gran nivel José Grajera y ya se ha complementado por Pedro Díaz o por Zarfino, pues contribuyen también a esa solidez de equipo, y ya te digo, todo está funcionando, todo está funcionando, incluso Juan Otero que había tenido esas dudas cuando el fichaje sigue un poco la línea de la pretemporada, Keipos la gran sorpresa, positiva, es decir, va teniendo un poco de todo, esa mezcla de tiranía y de juventud que hace que al final el equipo sea ese mix casi perfecto. Entonces, a nivel de sensaciones de equipo, estupendo, y claro, si las comparamos con las sensaciones de la relación de Santander, puede parecer lo que estabais comentando, que el partido casi parece que lo ganamos antes de jugarlo, y claro, ni mucho menos. Decía Loren antes que cuanto más tiempo llevas perdiendo, más cerca estás de dejar de hacerlo. Bueno, es una frase que tiene su aquel que nunca había escuchado, pero según lo estaba escuchando yo a él, me estaba acordando del Sporting del año 98, que no paramos de perder y siempre dices, bueno, en algún momento, aunque sea solo por una cuestión lógica, dejaremos de hacerlo. Pues ya ves, hay veces que cuando se cogen las inercias negativas es muy difícil de pararlas, y bueno, pues en ese sentido el Racing yo creo que empezó la temporada como no esperaban, porque lo lógico es ir sacando algún puntín por ahí, entonces yo creo que desde luego en algún momento puntuará, pero el equipo está muy falto de confianza, todo lo contrario que el Sporting, entonces bueno, yo a priori soy muy optimista de cara al partido, luego, como todo, los partidos hay que jugarlos y puede pasar cualquier cosa. Vamos a jugar a ser un poquito entrenadores, Miguel, empiezo por ti, Pedro Grajera hicieron un gran partido el otro día, Pedro venía de ser suplente, Zarfino jugó en la media punta, sentando a Cristo, en este caso, jugando con Tribote, ¿qué crees que va a hacer Abelardo en casa en el Molinón ante el colista? Tribote en el medio campo, aunque Zarfino ejercía de media punta, pero o salir con dos delanteros la vuelta de Cristo o incluso la dupla Serbia con los dos suros arriba. A ver, la verdad que una cosa buena también que yo creo que estás transmitiendo ya tranquilidad en parte es que Abelardo ya tiene un poco su once de tipo, digamos, su esquema y su gente. Yo no creo que hemos dicho que demasiado lo que funciona y ya que la única duda pues puede ser si, si Zarfino o Zarfino por Pedro y Pedro por Cristo, quiero decir, pero yo diría que mantendrá el partido, la verdad que la salida del otro día en el Toralín fue muy apabullante, la pena fue precisamente no mantener ese ritmo o esa intensidad todo el partido o más tiempo por lo menos, pero yo diría que el poner a Zarfino ahí, si bien Cristo estaba dando buen resultado, yo creo que dio un poco con tecla que suena bastante bien. Entonces, yo me decantaría por mantener la alineación de Ponferrada, personalmente. Vosotros, Loren, por ejemplo, ¿tú qué crees que va a hacer? No lo que tú quieres o lo que tú pondrías, que más o menos conozco tu forma de entender el fútbol, sino lo que crees que va a hacer Abelardo. Bueno, yo lo que creo que va a hacer Abelardo porque si algo bueno tiene el cuerpo técnico que ahora mismo está en el Real Sporting de Gijón es que se adapta perfectamente a los rivales y es algo que yo elogio personalmente. Yo creo que el centro del campo de la línea de atrás yo creo que no la va a tocar en absoluto, creo que ahí vamos a tirar de memoria durante muchísimas jornadas algo que pase, algo extraño, pero sí que va a jugar con el centro del campo del Racing que suele ser Fausto, Tienza, Inigo, Sáenz Mazza y Jurgen, que suelen jugar un poquito Fausto cerrando o enlazando con los centrales un pivote más fijo con un Íñigo que se atreve muchísimo y que en ocasiones pisa área y con un Jurgen que ha sido de lo mejor la temporada pasada en primera red. Yo creo que va a generar en esa zona del campo algo muy parecido a lo que hemos visto en Ponferrada pero con la entrada de Cristo, porque eso es lo que vimos salvando las distancias con el Andorra. Generar en esa zona que haya dudas entre atacar o defender a un jugador del esporte. Yo creo que va a jugar con Cristo y Uca arriba, tampoco cambiaría nada en las bandas con Otero y con Dani Cripo y yo creo que volveremos a recuperar esa dupla en el centro del campo Grajera-Pedro pero por delante de ellos Cristo precisamente para generar confusión en los medios centros y en este caso el media punta que habitualmente suelo jugar en el Racing que es el jugador, el ex jugador del Deportivo de Jürgen. Como decía, es uno de los mejores jugadores de la primera red la temporada pasada, el Racing se hace con él. Hay muchísimas esperanzas con este jugador y yo creo que antes de evitar y ponerle a un Zarfino que pueda estar encima de él yo creo que quiere generarle al Racing un problema y una duda en si atacar o defender así que yo creo que va a jugar con Cristo y Uca. Vale, o sea que tú crees que se carga a Zarfino y vuelve Cristo acompañando a Uca. Álvaro, tu esquema, ¿qué crees que va a hacer el Pitu? Pues yo estoy con Loren, yo estoy con Loren porque mira, solo hay que ver un poco viendo las declaraciones del Pitu antes del partido de Ponferrada en las que decía que la Ponferradina jugaba mucho por dentro yo tenía claro que la alineación iba a ser con tres centrocampistas para precisamente lo que está diciendo Loren crear esa incertidumbre que la creó y producto de ello fue ese primer tiempo espectacular y yo creo que el Racing que tiene otra manera de jugar totalmente diferente como acaba de decir Loren que precisamente además viene con la duda de a ver los centrales que no está su mejor central probablemente salga con Cristo para intentar fijar y que Cristo haga esa labor oscura que está haciendo también de fijarse centrales que salgan un poco de su zona y que aprovechen Keipo y Juan Otero a entrar incluso Pedro o Zarfino por detrás cualquiera de los dos pero yo creo que va a ser más bien un 4-4-2 estoy con él ¿y tú Oscar? Pues yo tengo mis dudas porque si el PIT empezó la temporada teniendo claro que iba a jugar con 4-4-2 hombre desde luego es el sistema que hay que utilizar contra un Racing en el Molinón si tienes claro que quieres utilizar ese sistema no es lógico en un partido en casa contra un rival que todavía no ha ganado un partido que renuncies a esos dos puntas sin embargo es que a mí me gusta mucho el equipo el otro día en Poncerrada y creo que la patata caliente es ahí a quien sientas Brajera Pedro Díaz Zarfino creo que al nivel que estuvieron los tres los tres merecen seguir siendo titulares entonces si te agarras al tema de que lo que funciona no se toca pues yo creo que para el rol que le estaba dando y lo comentábamos en alguna tertulia pasada para el rol que le estaba dando a Cristo teniéndolo pendiente de la salida de los centrales y obligándole ese trabajo defensivo muy efectivo para el equipo pero la postre yo creo que no tan bueno para Cristo por el hecho de que precisamente por ese desgaste defensivo no lucían ataque lo que lo vimos lucir por ejemplo en el Mirandés hace un par de temporadas yo creo que es un jugador con muchas condiciones con mucha habilidad con mucha clase y que hizo una labor oscura y efectiva para el equipo pero no tan efectiva para el mismo incluso para el equipo a nivel de desbordar arriba y de aprovechar sus habilidades de cara a puerta yo creo que ese rol defensivo que se le estaba dando lo podía hacer Zarfino perfectamente lo vimos en Ponferrada salió bien entonces como que también tengo mis dudas lo que pasa que sería un poco lo que tiene que poner en la balanza el Pitu no doy continuidad a lo que se hizo muy bien en Ponferrada con Zarfino en esa posición o ahora aprovechando que sí que tengo variantes en la delantera porque también tenemos a Milo bueno pues es el momento de aunque juegue con dos puntas tengo en el banquillo también gente de reserva que puede salir porque si sale con Cristo y con Yuka sigue teniendo tanto a Campuzano como a Milo en el banquillo si sale Yuka a Cristo no es como antes que dices bueno no tenías otra opción que Campuzano ahora sigues teniendo a Milo entonces bueno yo creo que es una patata caliente a decidir probablemente lo tenga mucho más claro de lo que lo tengo yo porque a mí me parecería lógica las dos cosas por decirlo así volver a recuperar el 4-4-2 porque jugamos en casa y contra el rival que es o dar continuidad a lo que se hizo el otro día porque se hizo muy bien se hizo muy bien tiene dos alternativas exacto o continuidad o volver a lo que para este partido pueda creer Abelardo como nos apuntaba Loren que puede ser mejor para jugar contra el Racing el caso es que hay alternativa hay plantilla hay fondo de armario y bendito problema que tiene el Pito Abelardo el tener que escoger entre varias posibilidades en principio todas ellas buenas venga nos jugamos una pinta de cerveza el que acierte paga una ronda para todos el que acierte paga ojo Álvaro una porra Sporting Racing 2-0 es pagar Loren 3-1 3-1 Miguel que le ponemos de porra al Sporting Racing pues le iba le iba a copiar la porra a Loren porque estaba pensando en un 3-1 por pensar en una auditoria un poco holgada y darle su oportunidad de meter un gol por lo menos a los vecinos pero bueno voy a decir también 3-1 y si tal pues compartimos caña y caña Loren está mal pagáis la meta cada uno Oscar y tú si no te entiendes ni mal dices que el que acierte paga si puedes poner 0-5 para que no tú que lleves el puñito de oro bueno claro dices tú oye a ver que te hacemos como me decía el otro día el otro día mi hijo que me decía es que sois muy raros los mayores porque en realidad os peleáis por pagar cuando lo mejor es que pague el otro y tú seguir guardando el dinero me llamó un poco para que no haga ese análisis pues yo en ese sentido digo yo que sé pues venga vamos a intentar vamos a darle al Racing la opción de marcar un par de golvinos yo voy a decir un 4-2 bueno partido con muchos goles 4-2 creo que fue un Sporting Racing con Julio Salinas el famoso gol de Setién que entró que sacó a Blanedo y que la res se había roto venga yo voy a poner un 3-0 vaya lo loco si hay que pagar se paga encantado de hacerlo si ganamos 3-0 el domingo a las 2 no hemos hablado del horario queda poco tiempo si queréis una pinceladita Loren un poco por lo que a ti te toca de venir de Santander conoces a la afición santanderina que hubiera venido a gastar un montón de dinero en Gijón y va a la liga y lo pone a las 2 a las 2 de la tarde de hecho tengo el teléfono saturado de mensajes diciéndome si hay sitios en Gijón para comer a las 4 y media imagínate si bueno la verdad que para aprovecharse de la hostelería disfrutar de la ciudad de Gijón es un horario que no te permite ni estirar el vermouth ni comer temprano para luego ir al fútbol está entre dos aguas y la verdad que perjudica un poquito no obstante te anticipo que se han agotado las mil entradas que el Sporting ha enviado a Santander se han agotado en nada en muy poquitas horas hoy ha habido unas colas tremendas en los campos de Sport en las taquillas así que a pesar de ese horario pues van a ir más de mil mil racingistas a Gijón pues serán bienvenidos por supuesto que sí no sé si habrá hermanamiento o no simplemente seguro que va a haber tranquilidad al menos en las calles de Gijón con los amigos de Santander Loren Castro ¿vas a venir? ¿o te quedas por allí? Sí señor sí señor ahí me tendré pegamos toque y por aquí nos vemos ¿vale? y gracias por estar con nosotros hoy haciendo doblete primero con Pablo Inso y ahora en la tertulia junto con Miguel Menéndez en Madrid con Álvaro Conejo en Málaga y con Óscar Carcedo en Gijón un abrazo a los tres amigos y muchas gracias venga un abrazo gracias un abrazo a todos bueno pues la tertulia de hoy en este estreno de Conexión Sporting en Vings Televisión con grandes analistas ilusionados todos con la buena trayectoria del equipo y pensando ya en ese partido del domingo a las 2 en el Molinón frente al Racing seguimos en la Plaza Mayor de Gijón Hotel Asturias desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre más de 35 oscarizadas habitaciones con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad eventos bodas reuniones Hotel Asturias ven y vuelve a empezar bueno pues hasta aquí el primer programa de Conexión Sporting en Vings Televisión vamos a acompañarnos durante toda la temporada de lunes a viernes esta semana hemos hecho hoy este programa primero especial para concentrar todos los esfuerzos en que saliera todo bien con la presencia de Pablo Insua el futbolista del Sporting con la tertulia de la afición que acabamos de tener hace un momento con toda la actualidad del día la presentación de Bamba y del futbolista Servio Milo y nada simplemente recordar que mañana el equipo entrena mañana miércoles 10 y media de la mañana a puerta abierta mañana quien quiera a las 10 y media de la mañana puede presenciar el entrenamiento de los hombres del Pitu Abelardo nosotros nos marchamos volvemos el próximo lunes a partir de ahí del próximo lunes insisto programación diaria de Conexión Sporting aquí en Vings Televisión muchas gracias y hasta la semana que viene a partir de ahí